63 generaciones pasaron por la escuela preparatoria Profesor Ignacio Carrillo Franco y tratar de contar experiencias, tratar de explicar lo que significó para cientos, miles de estudiantes nos llevaría muchísimo tiempo, pero en esta tarde, en esta noche, hay cuatro personas que pasaron en diferentes generaciones que graduaron y me gustaría hacerles una pregunta a los cuatro ¿en qué año iniciaron, en qué año terminaron? ¿algún maestro que impactó la vida en su estancia en la preparatoria? ¿por qué impactó? y ¿alguna anécdota que nos pudieran contar o algo que les dejó la preparatoria en su vida que les ayudó a enfrentar ya sea la vida universitaria o hasta el día de hoy la vida laboral? Juan, tú eres el más reciente de los cuatro que están aquí graduados ¿pudieras contarnos un poquito de tu experiencia en la prepa? Pues realmente buenas noches a todos los que están viendo me acuerdo muchísimo y cada vez que los recuerdos ahí están entonces desde el 2007 al 2009 por la ayuda de Dios esos fueron los años en que estuve en la preparatoria Ignacio Carrillo Franco No sé si nos pudieras contar algún maestro que recuerdas qué impactó, qué aportó algo en tu vida estudiantil y también contarnos qué pudiste arrancar de la prepa que has llevado en tu vida hasta el día de hoy Realmente las experiencias espirituales, los programas, las clases que el pastor Omar Velázquez todo eso marcó mi vida y llevar el evangelio a los jóvenes es un reto y eso es lo que me llevo de la escuela Muchas gracias Juan ahora nos toca trabajar como colegas ahí en la prepa de los más jovencitos que hasta el día de hoy les toca trabajar Maestra Rosalba tú eres un poquito de las más veteranas aquí tal vez no te voy a pedir que nos digas el año en que graduaste o si lo quieres decir ¿puedes contarnos acerca de tu experiencia en la preparatoria? Sí, claro que sí no tengo por qué ocultarlo al contrario es un privilegio, fue un privilegio y pues el haber venido en el año 81, 1981 me gradué en el año de 1983 realmente fue algo muy hermoso para mí la preparatoria que yo venía de Chihuahua de un lugar donde yo había estudiado en una escuela federal así que no tenía la influencia de maestros cristianos que para mí fue una experiencia muy muy grata, muy diferente, muy inolvidable por ejemplo la maestra Cristina Carpintero el profe Carpintero también me dio clases el profe Nacho Carrillo, hijo, no el papá la profesora Helenita Castillo inolvidable maestra en matemáticas, qué barbaridad era fácil aprender matemáticas, es fácil tal vez para los que estudiaron matemáticas con ella y pues hubo muchos maestros como les digo que marcaron marcaron mucho mi vida por esa diferencia que yo traía de una educación secular a una educación cristiana fue una gran bendición y pues algo que marcó en mi vida fue las amistades las amistades, esas amistades entrañables que en la prepa como que somos un poquito más cercanos y creamos vínculos un poquito más duraderos tal vez, bueno se puede decir que en todas las etapas pero a mí me tocó mucho en la prepa de hecho hace unos días todavía nos juntamos algunas amigas para tener una videoconferencia imagínense ellas no están aquí ya desde la preparatoria ellas se fueron y pues ha sido inolvidable y algo que me sucedió yo vine a estudiar la preparatoria a Nuevo León siendo de Chihuahua porque en Nuevo León la preparatoria es de dos años aún es de dos años y en Chihuahua en aquel tiempo, no sé si todavía pero en aquel tiempo era de tres años así que yo dije, bueno yo me voy a Nuevo León y me ahorro un año pero no fue así Dios tenía otros planes para mí vine, estudié la preparatoria y con mucha alegría me fui a mi casa con las maletas hechas con todo completo y cuando quise inscribirme en la facultad en Chihuahua me dijeron que no me aceptaban que tenía que rivalidar materias o sea el año que me faltaba o me regresaba al estado donde había estudiado la preparatoria así que imagínate me regresé y conocí a mi marido y tengo mi familia lo mejor que me pudo suceder Seguramente algunos de los exalumnos de la preparatoria que nos están viendo en este momento podrán recordar también maestros que impactaron su vida durante su estancia en este lugar la historia del liceo es un poquito interesante cuéntanos de tu experiencia en la prepa el liceo Yo llegué aquí a Montemorelos un 28 de mayo de 1991 yo debí haber iniciado la preparatoria en 1985 pero por circunstancias de la vida hubo que hacer un paro en mis estudios después de la secundaria pero la ilusión, los deseos, los sueños de superación siempre permanecieron en mi mente y fue ese año 1991 que tuve la oportunidad por la gracia de Dios y por la institución estar en este lugar y estudiar en la escuela preparatoria Ignacio Carrillo Franco mis maestros de los que más me acuerdo y que tengo bonitos recuerdos de ellos la maestra Cristina Carpintero con su clase de historia el profe Enrique Sardoni David Reina con su clase de Biblia fueron maestros que inspiraron yo ya era un joven de 21 años de edad pero con el deseo de superación el hecho de estar aquí y también tener el privilegio de estar como interno porque gracias a Dios tuve ese privilegio de estar como interno fue para mí completa la experiencia en el dormitorio 1 acababa casi un año antes o dos años de llegar el maestro Israel Escobedo y desde el año que yo llegué empezamos pues a conocernos y tanto fue así que trabajamos con el preceptor después de terminar la preparatoria como cuatro años que fueron los años de la carrera y eso creo que ha fortalecido mi vida y ha sido de gran bendición estar en este lugar Gracias Eliseo Enoc 18 años de haber terminado la preparatoria Así es Yo no estaba te decía hace un momento que no te recordaba porque fueron esos espacios donde yo ya no estuve en la universidad cuéntanos un poquito de tu experiencia Enoc Fue una experiencia extraordinaria 2000 al 2002 pensar en un solo profesor es complicado de hecho ahorita veía que al profesor Mondragón yo llegué a la prepa enamorado de los números me encantó su clase de física pero concretamente la clase de la profesora Carpintero de Historia terminó sentando las bases de mi identidad y de mi propósito profesional si bien me encantaban los números a partir de esa clase me abrió el panorama a otro tipo de complejidad la complejidad humana la complejidad social y a partir de ahí inicie un proceso de transición de los números a las letras ahorita sinceramente me van a odiar todas las personas que les gustan los números pero creo que el misterio y el interés que existe a través de la condición humana que trasciende el objetivo es profundamente interesante entonces para mí esa clase transformó mi vida yo no había leído un solo libro en mi vida antes de eso el libro como por gusto y la profesora me abrió la mente a un universo distinto entonces yo siempre voy a estar muy agradecido con la preparatoria y particularmente con esa clase que me transformó la manera de ver la realidad en los pasillos en las paredes en las aulas en los espacios de la prepa se han escrito muchas historias historias que han impactado nuestro corazón nuestra vida y han trascendido más allá de la realidad es por eso que tratar como les decía al principio tratar de explicar en pocas palabras las experiencias que muchos de los que nos están viendo vivieron experimentaron escribieron en esta escuela sin duda son recuerdos que duran que han durado y durarán para toda la vida tenemos un gran privilegio el último grupo que estamos aquí esta noche y es el privilegio de haber estudiado en la prepa y estar trabajando ahora en la prepa todavía más todavía más el privilegio de que mi padre y el papá de la maestra Lupita que ahorita pasaremos con ella fueron directores en la escuela preparatoria y en forma rápida yo quisiera preguntarle a mis compañeros en qué año terminaron la preparatoria en qué área la terminaron y qué ha significado para ustedes estar en la preparatoria donde estudiaron acordarse cuando ustedes eran estudiantes y cómo ven ahora la perspectiva tal vez empezamos Omar bueno yo gradué de la preparatoria en el año de 1996 realmente como lo decía Rosalba hace un momento los amigos en esa edad uno los vive de manera llegan a ser parte de tu vida hasta el día de hoy algo que a mí me ha trascendido en mi vida el trabajar con los muchachos es vivir en ese ambiente donde todo lo que viven a esa edad es de manera intensa de hecho yo hace qué serán 14 años utilizo una música que seguramente al escuchar algunos de ustedes se recordarán que tiene que ver con con la hora de poder la hora de poder ese momento de oración de hecho ahí veo al camarógrafo que se está riendo seguramente recordando ese espacio los espacios de oración en el aula de clase o en el patio creo que ha sido algo de lo que de lo que ha dado satisfacción no solamente de manera personal sino en la vida de muchos de los estudiantes y de algunos años para acá hemos tenido un eslogan que se ha vivido ahí en la preparatoria que es cristiano extremo tratar de transmitir a los muchachos la idea de que en la edad en que están al vivirlo la vida la experiencia espiritual se puede convertir de manera intensa hacerles saber a los muchachos que pueden llegar hasta el límite vivir una vida extrema dentro del parámetro que Cristo ha dejado para sus vidas así que trabajar con los muchachos en la actualidad trae mucha satisfacción satisfacción que no se puede describir con palabras experiencias que quedan en el corazón para siempre gracias gracias Omar definitivamente es real Juan bueno en el 2009 me gradué de la preparatoria estudié en aquel tiempo se llamaba biomédicas ahora es CISA y ahora que yo veo las manos de Dios a través de toda la historia de mi vida y estar aquí es me doy cuenta que puedo cumplir la misión que Dios tiene para mí aquí en la prepa cuando piensas en tu experiencia en la prepa y en la experiencia que vives ahora ¿qué piensas? pienso que la vivo cada día que estoy con los alumnos y los trato como me gustaría haberlos tratado como si como con amor con respeto y llevarlos a a lo máximo ¿no? muy bien gracias Lupita yo terminé la preparatoria ay ya ni me acuerdo 1905 en el área en 85 en el área de biomédicas también se llamaba biomédicas cuando tú piensas en la experiencia de tu papá como director su paso por la prepa tu paso por la prepa ¿qué piensas ahora cuando estás al frente y ves a todos esos muchachos adolescentes ahí? coincidió mi entrada a la preparatoria fue el año cuando mi papá fue nombrado director coincidencia o él movió algunos algunas influencias por ahí fue coincidencia divina fue una gran responsabilidad fue fue mucha responsabilidad sigue siendo una gran responsabilidad pero para mí ha significado cambiar de alumna a maestra en la escuela preparatoria seguir aprendiendo seguir creciendo con mayor responsabilidad como maestra porque es un grupo de 100 150 200 estudiantes que te están viendo constantemente es un reto pero es una gran bendición gracias perdón Pinky en qué año graduaste y qué ha significado que ahora estás al frente si gracias yo termino en el año de 1975 y y pues han pasado muchos años no qué significa para mí es una gran responsabilidad estaba pensando en los hijos de mis compañeros que pasaron por la preparatoria y que hicimos un compromiso para educarlos ahí en los hijos de los alumnos el liceo soberano acaba de salir de este de este estrado y ya le graduamos a un hijo y ahora está su hija y yo fui preceptor de él en el dormitorio entonces hay una liga maestra Rocío que nos une de diferentes maneras y un gran compromiso yo tuve la oportunidad de ingresar a la escuela preparatoria en el año de 1980 me recibió en la escuela preparatoria el licenciado Rubén Mesa que en ese entonces era el director de la escuela preparatoria yo me acuerdo que me instalaron en el primero C pero el primero C iba a clases en la tarde y yo no quería ir a clases de tarde y entonces le dije a mi papá que en ese tiempo era maestro y me mandó a hablar con el licenciado Mesa y muy gustosamente me cambió al primero B y desde 1980 hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de ver pasar generaciones tras generaciones en la escuela preparatoria y he tenido el privilegio y tuve el privilegio en aquel tiempo de trabajar con mi papá yo creo que ahí fue cuando empecé a aprender a hacer horarios aprender a llevar registros de asistencia aprender a buscar a los estudiantes aprender a hacer convalidaciones todo ese tipo de requisitos yo tengo que agradecerle a mi papá porque mucho de lo que yo hago ahora se lo debo a él y a la influencia que él tuvo claro que es un compromiso trabajar con los estudiantes profe tuve esta experiencia la narro rapidito un día llegó un papá que había sido mi alumno en el dormitorio ahora papá y traía a su hijo entró a la oficina yo andaba afuera y cuando entré estaba muy emocionado y estaba llorando y yo le pregunté si había un problema y me dijo profe déjeme ser niño cuando usted vuelvo a ser el niño de aquellos años en el dormitorio y yo me conmoví y lo que me dijo después fue más o sea más emocionante me dijo mire profe le traigo a mi hijo y hagan con él lo que hicieron con mi hijo ese es el compromiso de la escuela preparatoria pero lo que nos llevó y lo que nos llevó a mi hijo es el compromiso de la escuela de la escuela